Música 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 ¡Papá! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Badale, Paco! ¡Salta, salta ahí, Paco! ¡Venga, tu madre, cabrón! ¡Cara, he's all gay! ¡Coco! ¡Bien fácil, cabrón! ¡Cara, agarra aire! ¡Ya, dale! ¡Puera, chico! ¡Madre! ¡Bita madre! ¡Bien, pico! 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 Es uno, cabrón, donde vas? 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 Es uno, cabrón, donde vas?